Escala crisis diplomática en Ecuador luego del asalto a la Embajada de México en ese país, Presidente Xiomara Castro llama a reunión urgente del CELAC. No se descarta declaratoria de alerta sanitaria en el país por presencia del gusano barrenador, en países vecinos como Nicaragua y Costa Rica. Asesinan a balazos en una gasolinera de Cuyamel o Moa Cortés, al ex cónsul y dirigente deportivo Javier Hernández y a una dama que lo acompañaba. La muerte violenta de mujeres ya supera las 60 víctimas mortales en lo que va del año, una penosa situación que pone a Honduras en los primeros lugares de femicidios. Asoma otra crisis diplomática al exigir Perú a los mexicanos visa para entrar a ese país, en respuesta a una medida similar que recientemente aplicó el gobierno de Manuel López Obrador. Casi definido el descenso en el fútbol de la Liga Nacional mientras el Olimpia, se alista para extender su invicto frente a Real España en el último partido de la decimocuarta jornada. Este es Telenoticias Dominical. Desde los estudios de noticias Televicentro, con Ulises Aguirre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de TN5 Dominical. Listo para compartir con todos ustedes el bloque informativo que hemos preparado con todo el equipo que hace posible esta emisión todos los domingos a partir de las 6 a las 7. Así es que los invitamos a quedarse con nosotros. La noticia del día es presentada por Carrión. Encuentra los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesitas sol, playa y Carrión. Vean ustedes la crisis diplomática que se ha provocado, desatado entre Ecuador y México luego de que si nos vamos a los antecedentes, ahí ustedes ven la información, lo último que está circulando, de esta crisis diplomática que se origina precisamente en unas desafortunadas declaraciones o se desatan o explotan en unas desafortunadas declaraciones que da AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que el viernes pasado, sin que lo llamaran, sin que le preguntaran, se metió a opinar de las elecciones que se habían dado en el Ecuador y que, según él, manipularon y hasta insinuó que habían provocado un asesinato para que ganara el actual presidente de Ecuador, este joven Novoa, que es el presidente de ese país. Vean, y todo es por la irrupción de las fuerzas del orden del Ecuador a la sede diplomática o a la Embajada de México en Quito para sacar de ese lugar a Jorge Glass, que es el ex vicepresidente del Ecuador, a quien lo están acusando de peculado, de corrupción. Y lo que el gobierno del Ecuador está en este momento o alega es que se estaba dando protección a un delincuente. Pero igual, la violación a la sede diplomática de México es condenable, es reprochable, es cuestionable y ya se están preparando. Lo último que trasciende es que, primero, que se han roto las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador. Lo ha anunciado el presidente de México, Manuel López Obrador, que se han roto las relaciones diplomáticas. Ya el personal diplomático de México, que estaba acreditado en Quito, Ecuador, ya está de regreso en un vuelo comercial, ha llegado a México. Están rotas las relaciones diplomáticas. Y antes, después de las desafortunadas declaraciones de Manuel López Obrador, que tiende a ser así como muy bocón, y como ya es un señor con algún grado de senilidad, que se cree con el derecho de tener la versión, la única opinión sobre estas imágenes que ustedes están viendo, el asalto a la sede diplomática de México en Quito, en Ecuador. Y Manuel López Obrador enciende esta discusión. Este no es el embajador, es el segundo a bordo en la embajada de México en Quito, Ecuador. A la embajadora de México en Ecuador ya la habían declarado non grata, Raquel Cerur la habían declarado non grata, por estas entrometidas y provocadoras declaraciones de AMLO el 3 de abril, que se metió a opinar sobre las elecciones en Ecuador. Y como siempre, culpando a los medios de comunicación, que manipulaban la información. Es un señor metido, este Manuel López Obrador. Pero cuando vienen y los critican a ellos, ahí hay intromisión. Y ve usted también lo que ha pasado. La presidente Xiomara Castro, con todo su derecho, como presidenta de la nación, pues también salió a solidarizarse con México por la irrupción en la embajada que les decíamos condenable. Y también como presidenta de la CELAC. Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por parte del gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la embajada de México en Quito, convocó con carácter de urgencia a la Troika de la CELAC para este lunes 8 de abril. Y a los cancilleres para el día martes 9 de abril. Ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 am, hora de Honduras. La reunión de presidentes será programada. No, esta vez sí le redactaron muy bien el tuit a la presidenta Xiomara Castro. Una solidaridad que es válida, porque si es, les decíamos, condenable, reprochable el asalto a la embajada de México en Ecuador, en Quito, pero aquí se abre una discusión y quedará mucho de qué hablar. México se negaba a entregarles a un ciudadano ecuatoriano, vicepresidente Jorge Glass, que está acusado de peculado, de corrupción. Y México, como había sido la mano derecha de Rafael Correa cuando fue presidente y de Lini Moreno también, entiendo, también estuvo como el segundo a bordo, se negaba a entregarle a las autoridades ecuatorianas, a la justicia ecuatoriana, a Jorge Glass. Y eso desencadena lo que estamos viendo ya hoy. Nicaragua, el presidente Daniel Ortega, o el dictador, el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, pues ha venido y en solidaridad también ha roto relaciones diplomáticas con el Ecuador. Vea, el conflicto es directo. México, Ecuador, ahí está claro, la tirante diplomática, y el tirano de Nicaragua, Daniel Ortega, pues corre a solidarizarse y a romper relaciones diplomáticas. ¿Qué pasa con Nicaragua? Bueno, recuerden, ahí están dos hondureños que se fueron a proteger, les han dado protección, no crea que a cambio de nada, les han dado protección del gobierno anterior para librarse de la justicia hondureña. Y lo mismo ha hecho con este señor Martinelli, expresidente de Panamá, en la sede diplomática de Nicaragua, de refugiar a este expresidente para que se libre de la justicia. Alicia Bárcenas, que es la canciller mexicana, pues dice, agradecida por el acompañamiento de embajadores de Colombia, de Cuba, de Honduras, si mal no me equivoco, este es de Panamá o de Puerto Rico, en producción de Ecuador de México. Nuestro personal diplomático dice, deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto traje el asalto a nuestra embajada. Gracias, amigos y aliados, por su solidaridad. Bueno, es discutible, señora Bárcenas, es discutible también el hecho de que en su sede diplomática de Ecuador, México le estaba dando protección a alguien que estaba perseguido por la justicia, acusado de peculado, de corrupción, de saqueo de dineros de los ecuatorianos en los gobiernos pasados. ¿Y qué gobierno? Gobiernos de izquierda. Y de ahí entiendo que viene la discusión o la solidaridad de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Ve usted cómo está convulso, convulso a las relaciones entre los países de América Latina. Solo aquí se dan esas tensiones, así tan esquina, tan bajas. Discusiones que vienen precedidas de declaraciones infortunadas como estas que dio el 3 de abril pasado Manuel López Obrador, que se metió a opinar de un caso en el que no tenía nada que decir y declaran inmediatamente non grata a la embajadora Raquel Cerur, la declaran non grata en el Ecuador y obviamente al declarar non grata es váyase de nuestro país. Y ya ven ustedes lo que ha pasado y lo que está sucediendo, en el que nos miramos involucrados y por eso lo entramos nosotros con esta nota, porque mañana se da por la plataforma digital ya el encuentro de la troika de la CELAC para abordar esta temática. ¿Qué va a pasar? Mañana seguramente en horas de la noche lo tendremos o ustedes lo tendrán ya con mayor detalle. Les presentamos a continuación mayores detalles acerca de esta tirantez diplomática entre estos dos países y que involucra a otras naciones de Latinoamérica. La misión diplomática de México acreditada ante el gobierno de Ecuador ya se encuentra en territorio azteca luego de los acontecimientos registrados el viernes por la noche, confirmó la canciller Alicia Bárcena a través de su cuenta de ex. Agradecida por el acompañamiento de embajadores de Alemania, Panamá, Puerto Rico, Honduras y el presidente de la Cámara Ecuador-México. Nuestro personal diplomático deja todo en Ecuador y regresa a casa con la frente y el nombre de México en alto tras asalto a nuestra embajada. Gracias amigos y aliados por su solidaridad. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó el retorno de los diplomáticos acreditados en Ecuador. Me acaba de informar Alicia Bárcena, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores que policía de Ecuador entraron por la fuerza a nuestra embajada y se llevaron detenido al ex vicepresidente de ese país quien se encontraba refugiado y tramitando asilo por la persecución y el acoso que enfrenta. Se trata de una violación flagrante al derecho internacional y a la soberanía de México por lo cual he instruido a nuestra canciller que emita un comunicado sobre este hecho autoritario proceda de manera legal y de inmediato declare la suspensión de relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador. El presidente ecuatoriano a través de un comunicado de prensa justificó la acción. Toda embajada tiene una sola finalidad, servir como un espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países. Ecuador es un país soberano y no vamos a permitir que ningún delincuente quede en la impunidad. Este analista y ex diplomático asegura que Ecuador ha violentado el derecho internacional. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas claramente establece que todo país tiene derecho a tener una misión diplomática y ese pedazo de espacio es soberano e independiente. Las reacciones de lo ocurrido en Quito no se han hecho esperar. La Organización de los Estados Americanos, OEA, fue una de las primeras en pronunciarse. Por tanto, la Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la violabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este concepto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. La OEA fue víctima también recientemente de ataques similares en Managua y ni ese caso ni este son admisibles. La Presidente de Honduras, Xiomara Castro, también reaccionó en su cuenta de ex y convocó de urgencia a la Troika de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ante la evidente violación de la Convención Americana sobre Asilo y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, por parte del gobierno de Ecuador, al tomar por la fuerza la Embajada de México en Quito, convocó con carácter de urgencia a la Troika de la CELAC para este lunes 8 de abril y a los cancilleres para el día martes 9 de abril. Ambas reuniones se realizarán de manera virtual a las 11 a.m. hora de Honduras. La reunión de presidentes será programada. El Departamento de Estado de los Estados Unidos también extornó su postura al respecto. Estados Unidos condena cualquier violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y toma muy en serio la obligación de los países anfitriones según el derecho internacional de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. México y Ecuador son socios cruciales de Estados Unidos y valoramos mucho nuestra relación con ambos países. Alentamos a los dos países a resolver sus diferencias de acuerdo con las normas internacionales. El jefe de la Política Exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, también dio a conocer la postura de este organismo del viejo continente. Condeno la violación de las instalaciones de la Embajada de México en Quito en claro incumplimiento a la Convención de Viena de 1961. Llamo al respeto del derecho internacional diplomático. Lo ocurrido en la sede diplomática de México en Ecuador ha despertado la solidaridad de las naciones como Colombia y Chile. Gustavo Petro en su cuenta de ex. Colombia promoverá acción para que la CID expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo. OEA y CELAC deben reunirse de urgencia para examinar la ruptura de la Convención de Viena por un Estado miembro. Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó lo siguiente Toda nuestra solidaridad con México ante la inaceptable violación de su soberanía mediante la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada de México en Quito. Un abrazo fraterno. Para este experto en derecho internacional, luego de la ruptura de las relaciones diplomáticas, se complican las relaciones comerciales. ¿Qué es lo que traería como consecuencia esto? Retiro de los funcionarios diplomáticos. Después vienen las consecuencias de carácter económico, de carácter migratorio, porque aquí existen relaciones comerciales, relaciones migratorias y de otro índole. Todo eso pasaría a suprimirse o pasaría a segundo grado. Nicaragua también resolvió romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Bolivia llamó a su embajadora mientras que Venezuela, Brasil, Paraguay y Cuba se pronunciaron en solidaridad al gobierno mexicano. Bueno, ¿qué diferencias entre las versiones de los presidentes? Los presidentes sensatos, cuerdos y los así medios trasnochados como el de Colombia. Dice Boric, el presidente de Chile, en todo caso, condena el asalto a la Embajada de México. Lo reprocha, pero jamás se mete al lío interno del ex vicepresidente Jorge Glass. En cambio, el de Colombia se mete a opinar de un tema interno, de una persecución penal interna en el Ecuador. Vamos a sacar esta nota que ya es en el ámbito local, las noticias que suceden en nuestro patio local y tiene que ver con el designado presidencial Salvador Narrala que asegura que esta semana enviará al Congreso Nacional su renuncia. Los diputados de Libra aseguran que están a la espera de la misma y tal parece que el resto de las fuerzas políticas de las bancadas coinciden en que apoyarán la renuncia de Narrala para que busque una candidatura presidencial, aunque no ha quedado claro si lo hará por el PSH o por la coalición que él mismo ha anunciado. El designado presidencial Salvador Narrala dijo este domingo que el próximo martes o miércoles remitirá su renuncia al Congreso Nacional. Dice tener la certeza que ese poder del Estado la aceptará y tener la vía libre para aspirar a la presidencia del país. Muchachos del partido se han movido con las bancadas y entiendo que tienen los votos. Así que yo esperaría que el martes o el miércoles estén presentando la renuncia. La íbamos a presentar el jueves pasado, pero como no trabaja en el jueves, entonces no se pudo hacer. Pero yo creo que si no se hace el martes pasado mañana, se hace el miércoles. El ingeniero Salvador Narrala, actual presidente del partido Salvador de Honduras, anunció su dimisión como designado presidencial con el fin de participar en la próxima contienda electoral. En el Congreso Nacional se requieren 65 votos de los parlamentarios para aceptar la renuncia. La verdad que si él la presenta, yo creo que la Junta Electiva la pone en discusión en el pleno del Congreso y nosotros tenemos que aceptarla. Por lo menos a título personal yo no veo ningún inconveniente. Si él ya no quiere seguir en este gobierno, tenemos un punto más de dos años y realmente no ha existido una buena relación. Al parecer todas las bancadas están dispuestas a apoyar la decisión del designado presidencial y en Libertad y Refundación solo esperan que la renuncia llegue a la Cámara Legislativa. Nosotros creemos que es necesario que él se vaya porque no ha hecho nada. Dos años solo de vengando un salario, una oficina que él tiene, anda vehículos, anda seguridad, pero ni un beneficio al pueblo hondureño. Así es que si él tomó esa decisión, nosotros estamos anuentes a recibir la renuncia y que él haga lo que él desea. El ingeniero Narrala dijo que por ahora desconoce la posibilidad de participar en una alianza con el Partido Liberal, como lo informó el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, al tiempo de asegurar que esta vez no cederá sus pretensiones de buscar la presidencia del país. Bueno, vamos inmediatamente con Ramón Rojas, desde el occidente del país, desde Santa Rosa de Copán. Ramón Rojas ya ha capturado a un individuo que le dio muerte a otra persona, a otro sujeto, y entiendo que todo se deriva por el pleito de un semoviente, específicamente de una yegua. ¿Qué pasó? Y la policía ya lo ha presentado, entiendo, a los medios de comunicación. Ramón, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ulises Aguirre? Amigos televidentes de TN5 Dominical, en efecto, por el robo de una bestia mular en San Pedro de Copán, le quitaron la vida a un sujeto ayer en horas de la tarde. Sin embargo, en una acción rápida por parte de la policía, en las últimas horas han capturado al individuo supuestamente ejecutor de esta acción. Dana Scoli Santos, portavoz de la policía en el departamento de Copán, nos detalla. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, estimado. Así como usted acaba de mencionar, la Policía Nacional recibió una denuncia el día de ayer en horas de la tarde, donde lastimosamente un señor de 55 años de edad había perdido la vida, esto producto de una disputa por una yegua. inmediatamente la policía, conjunto con las direcciones que están asignadas en la misma, han iniciado lo que es una investigación para posteriormente allanar una vivienda exactamente en el municipio de San Pedro, aquí en el departamento de Copán. Posteriormente, han encontrado al supuesto responsable, que en este caso sería un joven de apenas 26 años de edad de oficio agricultor, donde en la inspección en el inmueble se ha encontrado el arma homicida, el arma tipo pistola con proyectiles sin percutar, inmediatamente este ciudadano fue traído aquí a la base policial en el municipio de Santa Rosa de Copán, para que fuera remitido por dos delitos, el delito, el primero que se le imputa sería por el delito de homicidio, y el segundo por tenencia ilegal de arma de fuego. Cabe mencionar, estimado, que al ingresarlo al sistema policial, el NADMI, arroja, que tiene una alerta roja, al cual, en el año 2018, este individuo había sido capturado por el delito de robo agravado en perjuicio de otro ciudadano en el mismo sector de San Pedro. Ya la policía, pues, posteriormente va a enviar a este ciudadano hasta la Fiscalía del Ministerio para que pueda ser judicializado por los delitos antes mencionados. Dana Escoli Santos, portavoz de la policía del departamento de Copán, brindándonos detalles de una persona que ha sido capturada en las últimas horas en el sector de San Pedro de Copán por haberle quitado la vida a un sujeto ayer en horas de la tarde en el sector de El Ajagual por quitarle, por robarle una bestia mular. Así estamos en nuestro país. Con este informe, Ulises Aguirre, amigos televidentes de TN5 Dominical, Yo Retorno al Estudio. Buenas tardes. Bueno, gracias a Ramón Rojas desde el occidente del país con este reporte de ¿Ve usted lo que provoca una muerte de un hombre de la tercera edad? El robo de una yegua. Lo dijo, es la versión de la policía. En un momento creí que era una mula, no, una yegua, dice el reporte que tiene la policía en este momento. Vamos con las noticias que tienen que ver con el campo de la salud, aunque la Secretaría de Salud ha reiterado que no es necesario declarar emergencia por dengue en el país. Los casos de la enfermedad siguen en aumento y los médicos coinciden en la necesidad de declarar una emergencia, pero la Secretaría de Salud dice que no. La Secretaría de Salud informó mediante un comunicado de prensa que en estos momentos no se cumplen con los criterios para emitir o declarar una emergencia sanitaria por dengue en Honduras, a pesar de haber confirmado que en todos los departamentos del país ya circulan los cuatro serotipos de la enfermedad. Por otra parte, médicos manifiestan estar en desacuerdo con esta decisión y esperan la participación de la ciudadanía para evitar la propagación del vector transmisor del dengue. A criterio de ellos no se debe declarar una emergencia sanitaria, concepto que no compartimos ya que definitivamente el dengue va en ascenso y es importante que la población entienda que solo la eliminación de los criaderos hará posible la erradicación. Solo en el distrito central las autoridades de la región metropolitana contabilizan más de dos mil casos positivos de dengue en lo que va del año. Actualmente tenemos dos mil cuatrocientos registrados ya que es ligeramente mayor para la situación que esperábamos los primeros cuatro años y sí se prevé que vaya a haber un aumento significativo a partir de los meses de mayo. La situación epidemiológica a nivel nacional registra nueve mil ciento cuarenta y seis casos sospechosos y setecientos cincuenta y siete casos confirmados por el Laboratorio Nacional de Virología en lo que va del año. Marlon Escobar TN5 Dominical. Bueno, más de dieciséis mil estudiantes a nivel nacional presentaron entiendo que este fin de semana su prueba de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para poder ingresar a la máxima caso de estudios de el país y cursar una carrera universitaria. Esos eventos se desarrollaron el día de hoy domingo. Carla Lemus es la menor de cuatro hermanos y la primera en aspirar a ingresar a la universidad. Para ello viajó desde Yamaranguila Intibucá. Sí, tenemos algunos cultivos entonces ahí trabajamos y de lo mismo que trabajamos producimos nuestra economía y lo necesario. Su madre se muestra más que orgullosa por este nuevo reto. Y primero Dios, primero es él para que ella pues pueda realizar, realizó ya su examen y es una bendición de Dios que todavía pues esta universidad sea pública. Eso los alegramos nosotros porque no tenemos la capacidad como para pagar una universidad privada. Tengo cuatro hijos y es primera vez que yo me vengo a parar a una universidad. Orgullosa. Para esta primera aplicación de las pruebas de aptitud académica se inscribieron más de 16 mil aspirantes. Si estamos aplicando esta prueba aquí en Ciudad Universitaria y en 11 centros más a nivel nacional quedando únicamente pendiente lo que es Puerto Lempira que se va a aplicar el viernes 19 de abril en la sede que está establecida. Para el próximo fin de semana solo queda pendiente la aplicación de las pruebas de aptitud en el departamento de Gracias a Dios. Alex Lainez TN5 Dominical. Bueno, que hay novedades, sorpresas, las hay. Vean, en los exámenes de admisión que practica la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, don Guadalupe Pineda de 74 años se sometió, se presentó a hacer el examen de admisión porque él quiere estudiar y cursar y terminar la carrera de lenguas extranjeras y vean ustedes, con 74 años dice que su meta es terminar la carrera de inglés y luego de cursar la carrera de inglés su otro propósito, su otro escaño, el otro escalón es terminar o cursar otra carrera en la Universidad de Harvard, se la presentamos porque presenta una curiosidad y también un afinado sentimiento de superación de don Guadalupe Pineda con 74 años. Con pelo ya pintado de blanco a sus 74 años de edad, don Guadalupe Pineda es un ejemplo de superación con una actitud contagiosa y positiva demuestra que nunca es tarde para aprender. En el aula 306 del edificio 14 de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, hoy don Guadalupe presentó su examen de admisión puesto que lo que más desea es obtener una licenciatura en inglés. Porque de repente ya los años que uno tiene no todas las personas lo toman en cuenta, lo discriminan y así para que estudiar si vos ya estás viejo y todo eso me tiraban, eso me impulsó, me impulsó. Don Guadalupe Pineda se siente muy orgulloso por el tan solo hecho de haber asistido a la Universidad Pedagógica y realizar la prueba de admisión aunque no pase la misma. orgullosamente he llegado acá y pase o no pase la prueba yo seguiré haciendo dándole gracias a Dios porque llegué hasta acá. Las autoridades educativas de la Universidad Pedagógica se mostraron sorprendidas por este nuevo aspirante que esperan con ansias. Lo único que no es usual que alguien de esta edad aspire a continuar estudios y todo aquel que tiene alguna aspiración debe luchar por lo que quiere lograr y como digo en este caso la Universidad no está poniendo restricciones así que pienso que está apoyando a este ciudadano nos sentimos además contentos de recibirlo. Aunque las ambiciones de Don Guadalupe no finalizan con llegar a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y después de esta universidad que ya termine aquí en la universidad y vuelve para la Universidad de Harvard en la ciudad de San Francisco California. Marlon Escobarte N5 Dominical Bueno el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamentó este domingo que los femicidios no cesan en el país al tiempo que se contabilizan más de 60 en lo que va del año dice Migdonia y ya está 60 las muertes violentas de mujeres y femicidios lo grave de eso es que quien le está quitando la vida en su mayoría son los hombres que decidieron establecer una relación de pareja enamorarlas tener hijos tener una familia y luego separarse para posteriormente quitarle la vida esto es grave en un país donde creemos que los estándares y que la forma de crianza es la adecuada allí es donde es importante poder definir cómo estamos educando a nuestros hijos recientemente la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su último informe plasmó que uno de los principales desafíos del país en materia de derechos humanos es la violencia contra las mujeres pues en el año 2023 cerró con 380 muertes de mujeres bueno y ve usted en el balance de la zona norte del país aquí se resumen dos muertes de mujeres y ya ustedes escucharán los detalles bueno también en este informe se nos dice de que matan o asesinan a Balazos al expresidente del Atlético Choloma Javier Hernández que también fungió como cónsul de Honduras en una ciudad de los Estados Unidos con él murió una mujer que lo acompañaba y esto fue Momoa Cortés además un hombre hiere a su esposa y mata a una amiga de esta cuando salían de una discoteca en el Progreso El reconocido expresidente del Atlético Choloma Javier Hernández fue ultimado a Balazos anoche en una gasolinera del sector de Cuyamel en Choloma Cortés en el hecho violento también murió una mujer la cual fue identificada como Jocelyn Mata ambos fueron ingresados a la morgue San Pedrana un hombre enardecido porque su ex esposa salió supuestamente a bailar con una amiga la siguió hasta el sector del campo Virichiche cerca de la aldea Alanúñez donde la atacó a disparos dejando como resultado a su ex esposa herida y a la amiga muerta la víctima fue identificada como Diany Nayeli Fuentes de 32 años molesto porque un perro lo mordió un vecino de nombre Ismael atacó a machetazo a un guardia de seguridad hasta matarlo en el bulevar de Armente en San Pedro Sula el guardia fue identificado como Carlos Giovanni Rodríguez de 24 años dos personas murieron este fin de semana tras dos accidentes viales en la zona norte el primero fue en el sector de Naco donde murió un hombre y el segundo en Villanolo Cortés donde murió una mujer en el sector conocido como Icoteas en Limón Colón el Ministerio Público realizó varios allanamientos en contra de la banda de los Montes Bobadía a quien al decomisó armas indumentarias de uso militar y dinero Jason Maldonado Telenoticias Dominical Bueno en el balance de la zona centro del país capturan a un ex agente de la ATIC por falsificación de documentos públicos y por una disputa de tierra sujeto golpea en la cabeza con una pala a otro ciudadano y lo deja gravemente lesionado Un herido en estado grave fue el saldo que dejó un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el Boulevard Comunidad Económica Europea a inmediaciones del aeropuerto Toncontin El suceso ocurrió cuando el conductor del vehículo pick up que conducía exceso de velocidad perdió el control e impactó en una pared de una propiedad del sector un pavoroso incendio en Zacateras puso en riesgo a varias familias de la colonia San Ángel en vista que el siniestro ocurrió a pocos metros de las viviendas por lo que los afectados hicieron el llamado inmediato a los apagafuegos del cuerpo de bomberos un fuerte golpe al narcotráfico realizó la policía nacional en la residencial Ciudad del Sol ubicada en el departamento del Paraíso en donde se decomisaron más de 280 paquetes de hierba seca supuesta marihuana que según las estimaciones podría tener un costo superior de 849 mil empiras por una supuesta falsificación de documentos públicos y privados un juez de letras le ordenó medidas distintas a la prisión a un exagente de la agencia técnica de investigaciones ATIC identificado como Emanuel Davis Sierra Rodríguez equipos especiales de la policía nacional le dieron captura a un sujeto que golpeó en la cabeza con una pala de forma salvaje a otro ciudadano en la aldea de Azacualpa los informes preliminares indican que el incidente lo originó la disputa de un terreno la víctima sufrió herida de gravedad en la cabeza por lo que fue trasladado y se recupera en la sala de emergencia del hospital escuela Olman Ucles Telenoticias Dominical en el balance de la zona atlántica del país rescatan a un joven que había sido secuestrado y lo mantenían raptado una estructura criminal que opera en la ceiba la dirección la dirección policial de investigaciones rescata a un joven que había sido raptado por integrantes de una estructura criminal en la ciudad de la ceiba en una rápida acción policial por parte de los uniformados se logró con la ubicación de la víctima en colonia Melgar en la ciudad de la ceiba se trata de un joven de 28 años de edad de oficio jornalero y residente en colonia tanto de la ciudad antes mencionada debido a la acción rápida de la policía se logró recuperar con vida la dirección policial antimaras pandillas y crimen organizado de Ipanco detienen a un miembro de la pandilla 18 por tráfico ilícito de drogas en barro inglés de la ciudad de la ceiba mediante trabajos de saturación y registro agentes de Ipanco capturan a una persona al sexo masculino en posesión de estuperfacientes se trata de alias H de 35 años de edad original residente en barro inglés al momento de su captura se le encontró en posesión de 43 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana además dinero en efectivo producto de la venta de supuesta droga por falsificación de documentos en general una mujer es detenida por la policía en la ciudad de la ceiba ella cuenta con una orden de captura pendiente emitida el pasado 5 de junio del 2023 por el delito antes mencionado se trata de una mujer de 46 años de edad originaria de Omoa en el departamento de Cortés y residente en la colonia Bográn de San Pedro Sula la policía militar del orden público logró el aseguramiento de una plantación de supuesta hoja de coca haciendo un total de 10 hectáreas también se localizó una construcción utilizada como un narco laboratorio artesanal en el cual se le dio detención a una persona del sexo masculino quien es originario y residente en la aldea Francia Limón en el departamento de Colón y cuenta con 23 años de edad entre los decomisados figuran 6 barriles de 50 galones además 13 recipientes una mochila para fumigar una chindagua una báscula digital una libreta de contabilidad y 57 gramos de supuesta pasta base de coca en el departamento de Colón la DPI arresta a 4 supuestos miembros de la banda los betulianos en poder de supuesta droga y 3 armas de fuego la acción policial fue ejecutada mediante llanamiento de domicilio en la aldea Betulia municipio de Santa Fe en el departamento de Colón los detenidos son de 24 26 43 y 45 años de datos del sexo masculino son originarios y residentes en el mismo sector donde fueron requeridos por las autoridades policiales al momento de su arresto se les decomisó 85 envoltores de aluminio conteniendo en su interior supuesta droga piedra crack 3 bolsas transparentes conteniendo en su interior supuesta piedra 3 armas de fuego de diferentes tipos y marcas además calibres 3 cartuchos de calibre 38 especial sin percutir 8 cartuchos de calibre 22 sin percutir y 2 cargadores de metal en la ceiba Gustavo Bustillo Telenoticias este fin de semana se conoció de la muerte del gobernador del departamento de Lloro Tomás Ponce José Tomás Ponce Posas pero todo lo conocíamos como Tomás Ponce era el actual gobernador del departamento de Lloro él murió en San Pedro Sula en una clínica privada de San Pedro Sula después de padecer y luchar por largo tiempo contra una complicación renal aparte de gobernador actual de Lloro él había sido alcalde de Olanchito y diputado al Congreso Nacional por varios periodos dos periodos Tomás Ponce un hombre que se identificó con su comunidad y prueba de ello es la cantidad de personas que asistieron tanto a su vela como al sepelio el día de hoy ahí ustedes miran las imágenes del gobernador político de Lloro que pues fue diputado por el partido liberal alcalde por el partido liberal y luego después de los acontecimientos del 2009 pasó a militar en el partido libertad y refundación del que actualmente era gobernador político bueno ustedes están viendo el mapa de este boletín de alerta que ha girado copeco por el eclipse solar parcial se declara alerta verde para el lunes 8 de abril se pide a todas las personas en general evitar ver directamente el eclipse porque los rayos ultravioleta perpendiculares pueden causar daños permanentes en la vista en los centros educativos se pide a los docentes el cuidado de los niños a que no se expongan al sol y evitar actividades deportivas durante ese periodo solo dura 4 minutos y como ya escuchamos de que hay maestros que van a darles a los azuetos los van a despachar a los niños a las 10 la Secretaría de Educación el ministro Esponda que muy poco se le ve muy poco se le ha visto pues debería estar atento sino él alguien que se compadezca de estos niños porque les puedo asegurar que en las escuelas privadas no les van a dar un minuto y aquí quieren despachar muchos quieren despachar a los niños a las 10 de la mañana por favor eso es inaceptable eso es inaceptable que se dé esta situación 4 minutos deben de estar en clase no tienen nada que estar viendo el cielo en ese momento así que deben de ser enérgicos con esta intención de algunos maestros y algunos maestros sobre este caso del eclipse solar que han declarado alerta verde una precaución para toda la población pero las escuelas públicas no pueden perderse media hora de clase y este es el comunicado ante los acontecimientos astronómicos que responden al eclipse solar que ocurrirá el día lunes 8 de abril del 2024 la Secretaría de Estado en los despachos de educación la comunidad educativa y al pueblo hondureño comunica reiterar que las actividades académicas en los centros educativos de todos los niveles y modalidades de estudio permanecen activas desarrollándose las clases de manera normal y se instruye a los profesores para tomar las medidas preventivas para los pequeños así que ya saben aquellos maestros medios parasitarios y holgazanes que quieren despachar a los niños temprano la Secretaría de Educaciones está diciendo que no hay ningún asueto ni ninguna suspensión de clase por esta situación que no salgan los niños que estén en las aulas de clase sencillo sencillo como eso y no coincide con ningún recreo así que ya saben o ya lo saben bueno a tomar las precauciones del caso pero demás está decir que lo que tienen que hacer ustedes es si no tienen ningún protector a la vista o sobre sus ojos no se ponga a ver el eclipse no se ponga a ver el eclipse que los medios de comunicación le darán las imágenes fotografía videos y tendrá otras formas de conocerlo así es que es el día de mañana y hay otras cosas por las que hay que ponerle mayor atención y estar más atento en el país que una eclipse así es que nos vamos nos encontramos el próximo domingo a todos gracias buenas noches gracias